Dime, 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 ¿qué te ha consejado? Para que te vayas lejos de mi lado ¿Por qué no me dices? Dímelo franqueza Es que mi cariño ya no te interesa Yo nunca he pensado en ese momento Que solo lo hacía por pasar el tiempo Hoy recién comprendo que todo era falso Falso como tú, falso juramento ¡Échale, échale! ¡Así! Que diciendo, que pensando, estaré cantando Por esa chola sin vergüenza que no vale nada ¡Otra vez! Que diciendo, que pensando, estaré cantando Por esa chola sin vergüenza que no vale nada ¡Oye! ¡Baila, baila, baila! Dime la vida, goza de la vida ¡Ahí la banca, ahí! Mi compadre Don Juan Pedraza Sonetodilla Pedraza Doctor Edwin Quispe Preventes a Purima ¡Fuentecito, fuentecita! ¡Ahora es cuando! Goza la vida, vive la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Dale con la punta! ¡Saca con el taco! Pasito para acá, pasito para allá De costadito, bien bailadito, sepadeadito ¡Así! ¡Con ganas! ¡Qué rica jarana! ¡Con los amos internacionales! ¡Chicas! El salmuchito, por favor, para Rómulo ¡Ahí está! ¡Aguien! ¡Vamos, Angelina! ¡Vaya! ¡Sanguchito! 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 ¡Va, que sanguchito! ¡Parece a purguesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito se danse esa vida! ¡Oye, Rómulo! ¡Cuántos quisieras tener la suerte tuya! ¡Gracias! ¡Parece a producciones! ¡No se oirremos! ¡Solidos a la raya! ¡Gracias! ¡Parece a producciones! ¡Gracias! ¡No se oirá! ¡No vamos! ¡No vamos bailando, no vamos bailando! ¡Con la manita arriba, la manita arriba! ¡La manita arriba! ¡Chao, chao! ¡Con los ojos arriba! ¡Chao, chao! ¡La manita arriba! ¡Chao, chao! Muchísimas gracias Perú Rábulo Cabrera Para bailar Para gozar Toda la noche Con los amos Internacionales Muchísimas gracias Serás una nueva oportunidad Dios mediante Muchas bendiciones Gracias